Se descarrila el tren transísmico de AMLO, otra de las mega obras de este faraónico presidente, nuevamente construida con las patas. Al parecer aquí lo único que importa es llegar, inaugurar y darle al pueblo bueno y sabio a tole con el dedo. Sí, el tren transísmico por errores de construcción, por hacer todo fuera de normas, por hacerlo alá y se va, se descarriló este fin de semana. Aquí tienes toda la información, hablando claro. El tren transísmico del gobierno federal es la construcción del tren transísmico. El tren transísmico va del puerto de Salina Cruz en Oaxaca, en el Pacífico, al puerto de Veracruz, en el Golfo de México. Atraviesa todo el Istmo de Tehuantepec y parte de Veracruz. Es un proyecto ambicioso, es un proyecto de gran visión conectar a México en los dos puertos importantes entre el Golfo de México y el Océano Pacífico, a través de esta vía, que una está en construcción, otra está en reparación. Un tramo que fue recientemente reparado, reconstruido, bueno, pues fue escenario de que este fin de semana un tren se descarriló. Esto cerca del municipio Matías Romero, concretamente entre las poblaciones de Sarabia y Palomares. Básicamente lo que pasó, según se ha reportado, pues es que por primera vez circuló ahí un tren de carga. Pero están tan mal las obras de construcción de la nueva vía, que los durmientes que hicieron de concreto, pues parecen realmente polvorones. Entonces el tren fue caminando sobre la vía, los rieles se fueron doblando, los durmientes de concreto sin balasto, que es una piedra, algo, un material que debe de llevar todavía en el mundo. Aquí no se la pusieron y el tren se descarriló y la vía se desmoronó. Eso es lo que pasó este fin de semana allá en Oaxaca. Amigos, nos vemos en la próxima. Yo soy Mark Staroselsky y esto fue Hablando Claro.